Bienvenidos al resumen de noticias de Esquipulas.com.gt Esta es la información. Candidatas a Señorita y Mede en Parque Chatún. A pocos días de celebrarse el tercer aniversario del Instituto Municipal de Educación Diversificada de Esquipulas y Mede. Dentro de las actividades de aniversario, el jueves 18 de agosto a las 18 horas en el Salón Municipal, se realizará la elección de Señorita y Mede. Las candidatas participantes son Esquipultecos claman por la no violencia. La tarde del 3 de agosto se realizó una marcha simbólica para hacer llegar un mensaje a las autoridades. Del grado de frustración, de enojo y demanda para que las autoridades cumplan con su obligación de prestar seguridad a la población. Los manifestantes recorrieron el Boulevard Quirio Cataño, la calle Real Tercera Avenida, hasta llegar al anfiteatro de la Plaza de la Marimba, donde oradores hicieron arengas clamando seguridad y justicia. Y principalmente reclamando la aparición del niño Mario André Garza Escobar, quien había desaparecido desde el 1 de agosto. Miles de Esquipultecos se manifiestan en contra de la delincuencia. Ante el secuestro del niño Mario André Garza Escobar, el pueblo de Esquipulas manifestó su repudio ante este hecho, y brindó su solidaridad con los padres y familiares del menor. El niño fue rescatado sano y salvo, y espontáneamente cientos, miles tal vez, se unieron en una caminata por las calles de Esquipulas. Para finalizar, en el campo de la feria, en donde una multitud agradeció a Dios, alentó a los vecinos a unirse ante el flagelo de la delincuencia. Encuentro Provincial de Sacerdotes Los días 3 y 4 de agosto se celebró en Esquipulas el primer encuentro sacerdotal de la provincia eclesiástica de Guatemala y arquidiócesis de Santiago de Guatemala. El encuentro se realizó en el marco de la fiesta de San Juan Bautista María Vianey, santo cura de Ars, patrono de los párrocos. Esto se realizó a raíz del año sacerdotal que fue en el 2010, dando paso al encuentro de las diócesis y arquidiócesis, que se reunirán una vez al año con el objetivo de profundizar la espiritualidad sacerdotal, desde la puesta del discipulado en los hechos de los apóstoles para suscitar un nuevo dinamismo misionero. Alrededor de unos 200 sacerdotes se dieron cita en Esquipulas, de las diócesis de Jalapa, Zacapa, Santo Cristo de Esquipulas, Jutiapa, Santa Rosa, Escuintra, de la Verapaces, Arquidiócesis de Guatemala, Vicariato Apostólico de Izabal y también de Petén. El doctor Eduardo Zúger visitó Esquipulas. El candidato presidencial, doctor Eduardo Zúger, por el partido Compromiso, Renovación y Orden, creó, visitó a Esquipulas. Dentro de su gira proselitista, acompañado de algunos de sus diputados al Congreso de la República, entre ellos la licenciada Evelyn Morales, candidata a diputada por Chequimula, al candidato alcalde por Esquipulas, Manuel Juárez, entre otros miembros de su planilla. El escenario en donde dio su discurso el candidato fue el Parque Plaza de la Marimba, en donde los simpatizantes de este partido político lo escucharon. Luego le entregaron obsequios y después siguió su gira para la cabecera departamental Chiquimula. Se aproxima la elección de señorita Escuelas Abiertas. El programa gubernamental Escuelas Abiertas realiza en esta ciudad una serie de actividades de formación integral, educativas, deportivas y lúdicas. El próximo 20 de agosto se realizará la elección de señorita Escuelas Abiertas, donde seis señoritas disputarán el centro dentro del programa de aniversario de este proyecto. Esquipultecos reciben a salvadoreños. Durante el feriado de las tradicionales fiestas Agostina del Salvador, se ha realizado una actividad de bienvenida en los puntos fronterizos de Angiatú para los salvadoreños que llegan directamente de San Salvador y en Agua Caliente para quienes cruzan territorio hondureño y llegan por la zona norte de Charaterango a través de la frontera del Poi. La Unidad de Desarrollo Turístico de Cozajo ha programado a jóvenes promotores en ambos puntos fronterizos entregando volantes de bienvenida con el tradicional Cherofest, evento que en coordinación con el sector turismo de Escuelas, el salvadoreño visitante a nuestra ciudad podrá encontrar descuentos en sus compras y consumos al mostrar su documento del TUI salvadoreño en empresas de alojamiento, restauración, souvenirs y artesanías, con la participación del programa Proatour de Inguad. Plan piloto de Mineduc en Montessori Como parte de la educación en Guatemala, el personal de la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa, Dijeduca, realizaron el sondeo llamado Proyecto Piloto a los alumnos de tercero básico de diferentes establecimientos de educaciones y pultecos, en donde la prueba que se realizaron fueron de matemáticas y lenguaje, con el objetivo de medir el conocimiento efectivo y conocer los errores que éste pueda dar al momento de su aplicación. En el examen obligatorio que manda el Ministerio de Educación, hechas pruebas se realizaron en las instalaciones del Colegio Montessori y también en el Colegio Liceo Esquipulteco. Foro Esquipulas Somos Todos En el año 2008, motivados por la celebración del 250 aniversario de bendición de la Basílica de Esquipulas, se realizaron los foros Todos Somos Esquipulas. El 10 de agosto, en el Centro de Convenciones Abad Gregorio de esta ciudad, motivados por Coosajú, estos grupos se reunieron para analizar los resultados de los acuerdos de esa fecha y dar seguimiento a las actividades pendientes, buscando fortalecer la identidad y hacer que el clúster de turismo crezca para mejor atención a los visitantes que llegan a Esquipulas. 39 Aniversario de Escuela Oficial de Párvulos Como parte del arribo a un aniversario más, la Escuela Oficial de Párvulos de Esquipulas se viste de gala. Es por ello que el día miércoles 10 a eso de las 9 de la mañana se realizó un colorido desfile que salió desde el Parque Plaza de la Marimba y culminó en la escuelita. Al momento de llegar a la escuelita, se realizaron los actos protocolarios en donde se invistieron a las niñas que representan a la escuelita, siendo las siguientes. Niña Escuelita Estefani María Galván Niña Aniversario Susana Portillo Niña Simpatía Yesenia Lisbeth Pérez Guerra Niña Deportes Keila Cornejo Niña Amistad Claudia María Chinchía Mi Chiquitita Lupita Carranza Niña Elegancia Caterin Cruz Y Niña Independencia Darolis Guzmán Foro de Candidatos a Alcalde de Esquipulas Bajo el tema Propuestas de Desarrollo Municipal, 5 de los 6 candidatos a Alcalde de Esquipulas participaron en un foro donde pudieron presentar sus planes de trabajo y propuestas de gobierno en caso de ganar las elecciones. El foro, que fue transmitido por radio, televisión por cable e internet, fue realizado en el Salón Municipal y organizado por la Coordinadora Interinstitucional del Departamento de Chiquimula, conformada por varias ONGs y OGs, y el moderador fue el periodista Carlos Franco de Chiquimula. Con este ejercicio político, el panorama parece aclararse en la recta final de las elecciones generales del 11 de septiembre. Los candidatos participantes fueron Ramón Peralta de Unegana, Manuel Juárez de Creo, Carlos Lapola de Patriota, Donaiza Gastume de Pan y Marcos Moreno de Viva y Encuentro por Guatemala. Estas han sido las noticias de nuestra emisión. Puede enterarse del día a día en esquipulas.com.gt. Hasta la próxima. Vea también este resumen de noticias a través del programa Encuentro los días martes en Canal 13 y en la programación de Intercable en el mismo canal. Muy pronto, Esquipulas encontrará la solución perfecta en el punto correcto.